Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta etapa de la entrevista. Nos da muchísimo gusto tenerlos por acá. Que hayan depositado su confianza en el Instituto Electoral. Sinceramente nos sentimos muy halagados. El examen de conocimientos, como ustedes ya saben, ese ya pasó. En esta en realidad queremos poder analizar algunas otras habilidades, pero sobre todo queríamos conocerlos. Entonces, si nos permiten, daríamos tres preguntas, una de cada uno de los panelistas. Es decir, en primero el día de hoy su servidora. Posteriormente el consejero presidente, Pedro Samudio Godínez, el maestro. Y la maestra Rocío Álvarez al final. Nosotros elegiremos el orden en el que deseamos que nos hagan favor de responder la misma pregunta para los tres. Y tendrían aproximadamente dos minutos cada uno de ustedes para responder. Estoy viendo que ya son las 16 horas en punto del 4 de diciembre de 2020. Entonces daríamos inicio. En esta ocasión preguntaría si no tienen inconveniente. Primero a Tonatiuh, posteriormente a Ricardo y finalmente a Humberto. La pregunta sería, mencioné una situación o un caso donde su integridad, es decir, donde su honestidad, sus principios o la de un miembro de su grupo de trabajo haya quedado en duda. Se haya dudado de ustedes o de él y cómo lo hicieron para resolverlo. Muchísimas gracias y gracias, Tonatiuh. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio, primeramente. Y bueno, pues entrando en la pregunta, es una situación en donde haya habido comprometido la integridad o la reputación de uno o un compañero y cómo se resolvió. Pues voy a traer a la mesa un ejemplo de cuando, estando en una institución de gobierno, se nos cuestionó. De hecho, yo estaba atendiendo la reunión y se nos cuestionó precisamente sobre un compañero que había entregado un trámite. Bueno, había dicho que había entregado un trámite, pero no lo había entregado en realidad. Entonces, yo era el único que tenía que dar la cara. Finalmente, lo que tuve que hacer es de inmediato verificar que la situación realmente haya sucedido. Y bueno, como medida de seguridad, siempre tenemos un respaldo de lo que nosotros hacemos. Entonces, al tratar de verificar, verifiqué yo precisamente cuál era el estatus que nosotros entregramos contra lo que la institución de gobierno nos decía que no se había integrado. Entonces, al verificar, de hecho sí tuvimos respuesta cuando verificamos que sí estaba el documento, la información, y había sucedido que en la instancia de gobierno habían extraviado el documento. Entonces, en esa manera, es un mecanismo de seguridad que yo he tratado de siempre manejar, tener un respaldo de toda nuestra información. En ese momento, fue precisamente cuando demostramos que nuestra persona que había entregado la documentación lo había hecho de manera correcta, honesta y completa. Entonces, no estaba ya en nuestra parte. Demostramos una culpabilidad. Muchísimas gracias por esta respuesta. Muy buenas tardes, Ricardo, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, integrantes de este panel. Aquí presentes que van a llevar las entrevistas para designar a los vocales digitales y municipales para el proceso electoral 2021. Soy Ricardo García Becerril, originario de Ijiquipilco, Estado de México. Hoy, 4 de diciembre del año 2020, es un día muy especial para mí porque estoy en la etapa final para la designación de los vocales que habrán de llevar a cabo esas actividades tan importantes que es la Organización, Desarrollo y Vigilancia del Proceso Electoral 2021. En relación al cuestionamiento que me realiza, lo viví, lo viví en el 2018. El consejero presidente es testigo. La elección de Ijiquipilco estuvo bastante cerrada. Recibí una llamada de un militante del partido que quedó en segundo lugar en donde me comentaba y me ofrecía una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero para realizar una conducta que iba en contra de los principios del Instituto Electoral del Estado de México. Su servidor fue tajante, comentando la situación que yo no me prestaba para ese tipo de situaciones y que íbamos a aplicar única y exclusivamente lo que la normatividad electoral establecía. Íbamos a llevar el cómputo municipal. Conforme se tenía que desarrollar, era mucha la presión porque la punta estaba tomada con gente afuera de la calle, con lujo de violencia. Sin embargo, no fue impedimento. Hablé directamente en ese momento con el representante del partido político acreditado ante el Consejo Municipal y le comenté esta situación directamente a él. Y le comenté que si no quería que lo hiciera público en ese momento con los demás integrantes, que este tipo de situaciones en lo particular a mí me afectaban y iban en contra de mi integridad y sobre todo en contra de mis principios con los cuales yo había sido designado. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Muy buenas tardes. Humberto, te escuchamos. Buenas tardes. Le agradezco mucho. Buenas tardes a todos. También para mí es un placer estar en esta etapa una vez más. La respuesta al cohesionamiento sería parecido al compañero Ricardo, pero fue en la elección de 2014-2015 para ayuntamientos, precisamente para este municipio en el que ahorita estoy residiendo. En ese entonces, la diferencia del primero y el segundo estuvo muy reñida, 15 votos de diferencia, menos del 1%. Y desgraciadamente hubo en algunas casillas, en dos en particular, observaciones respecto a las actas que hicieron que esas actas de escrutinio y cómputo de esas casillas, pues se fueran a contabilizar hasta el día del cómputo. Estoy hablando del día de la jornada electoral. Derivado de ello, en el día del cómputo, pues el partido presuntamente ganador, todavía no se habían contado esas dos casillas. Bueno, para el contexto, estoy en un municipio pequeño de menos de 10.000 habitantes, 12 casillas se instalan. Y bueno, pues dos casillas son determinantes completamente. Y esas casillas, pues no se contabilizaron. Debido a eso, había un partido ganador que realmente no lo era porque faltaba contabilizar esas. Y llegado el caso, llegado el cómputo, pues obviamente se contabilizaron. Y pasó que el partido, pues se revertieron los votos, ¿no? Se revertió el ganador. Debido a eso, se dio un disturbio con los ciudadanos que se encontraban afuera. Quemaron las actas, quemaron los equipos de cómputo. Y bueno, pues por ahí el consejero presidente estará con el sodeor de eso. Y desgraciadamente lo único que hay ahí, pues es estar en la disposición con las autoridades correspondientes para aclarar todo lo que estuviera a mi parte, ¿no? Bueno, desgraciadamente la integridad física estaba bien también en esa situación. En este pequeño pueblo todos nos conocemos. Y bueno, pues es difícil tomar una determinación en ese sentido. Y bueno, pues hicimos lo que tuvimos que hacer. Hicimos el cómputo en órganos centrales. Y bueno, pues se pudo sacar adelante todavía esa lección. Gracias a Dios. Fue esa experiencia en mi participación. Le agradezco. Muchísimas gracias, Humberto. A ti, por favor, previo a darle el uso de la palabra al consejero Pedro Samudio. Quería nuevamente agradecerles y comentarles que en el caso que mencionaran algún caso en específico, no es necesario que nos den datos particulares, porque lo que queremos conocer es justamente sus habilidades. Muchas gracias, consejero presidente. Muy buena tarde. Gracias, maestra. Si no tiene inconveniente, preferiría que preguntaran a la maestra Rocío, porque yo estoy teniendo intermitencias en mi señal. Por eso incluso apagué la cámara para poderles escuchar mejor. Si me vuelve a pasar, lo voy a tener que hacer, pero los estoy escuchando bien. Por favor. Gracias, maestra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. En su último cargo, su equipo de trabajo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados. ¿Cuál fue su participación en ellos? Muchas gracias, maestra Lórez, pero ¿podría decir en qué orden desea que le contesten? Ay, discúlpeme, discúlpeme. La primera, discúlpeme, sí, claro. Bueno, quisiera que me contestaran, por favor, en el siguiente orden. Sería primero Ricardo, luego Humberto y luego Tonatiuh. Ricardo, Humberto y Tonatiuh, por favor. Con todo gusto. Claro, el trabajo en equipo es fundamental, es algo esencial para que se puedan cumplir los objetivos. Y en mi último trabajo que tuve prácticamente renumerado fue en el Instituto Electoral del Estado de México. Gente joven, precisamente casi 100 son las gentes que me acompañan. Y es gente novedosa y me daban ideas en cuanto a la estrategia y logística para la recolección de los paquetes, el día de la jornada y el día del cómputo municipal. Y esas ideas de mis compañeros fueron tomadas en cuenta. A través del diálogo y la interacción pudimos cumplir con los objetivos que nos planteamos. En ese sentido, escucho las opiniones. Hubo dos personas que me dijeron, lo más conveniente en ese sentido es, ¿por qué? Porque puede funcionar mejor. Y tomé en cuenta sus opiniones. No soy una persona que se cierra el diálogo, ni mucho menos. Yo creo que eso es gran parte del éxito que he tenido yo como vocal. Y que mis actividades que desarrollo y las que son de suma importancia, siempre reúno a mi equipo de trabajo y escucho las opiniones. Desde lo que es el auxiliar de junta hasta el auxiliar de logística. Yo creo que la participación de todos y cada uno de ellos es importante. Y en mi punto de vista, si no los escuchamos, no existe esa confianza para acercarnos a nosotros. Y también que ellos puedan desarrollar sus competencias. Esa sería mi respuesta. Gracias. Humberto, por favor. ¿Me ha podido repetir la pregunta, perdón? Claro que sí, con mucho gusto. En su último cargo, su equipo de trabajo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados. ¿Cuál fue su participación en ellos? Es decir, nos tiene que dar un ejemplo de ese proyecto o idea y cuál fue su participación en ellos. Bueno, respecto al último cargo, sería precisamente vocalía ejecutiva del Ajunto Municipal de Nopaltepec. Y, bueno, sería respecto también a la recolección de paquetes, de la recepción, de la instalación, de la mesa de recepción de los paquetes electorales ante el Consejo. No son muchos paquetes, como les he comentado anteriormente, pero, bueno, son importantes, muy importantes cada uno de ellos y habría que garantizar que llegaran. En ese sentido, los dispositivos de apoyo que se tenían que realizar, pues, tenían que tomar en cuenta bastante la seguridad. La seguridad para que, bueno, pues, tuviéramos la integridad de los paquetes, al igual que el de los compañeros que estaban de funcionarios de mesas directivas de casilla. Y el equipo se formó y se establecieron las estrategias más adecuadas para llevar a cabo eso. Entonces, este, ese sería, sería mi participación. Muchas gracias. Donatiu, por favor. Gracias. Sí, eh, voy a traer a la mesa una experiencia que tuve estando en, como gerente de toda una unidad de verificación. En este caso, tenían cargo alrededor de 15 personas. Y, bueno, el ejemplo que quiero traer es, en algún momento necesitamos responder a una persona que es muy demandante, muy exigente en su trato, en sus documentos que se tratan. Y todo lo se tenía asignado a una persona, en este caso un cliente, pero la demanda era tan grande que una sola persona no podía resolverlo. Entonces, esta persona se empezó a estresar, se empezó a poner un poco nervioso, pero lo que, lo que escuché de otros dos compañeros que tenían a un lado, me dijo, Donatiu, vamos a ayudar, queremos ayudarle y queremos que no se estrese porque se pone nervioso, entonces no va a poder salir en el trabajo. Le dije, ok, ¿qué propones? Me dice, vamos a dividirnos su trabajo, vamos a tomar una sección cada quien, y al final la entregamos con el encargado del área para que así se pueda entregar en conjunto. Yo estuve escuchando sus propuestas y le dije, bueno, eso me parece muy bueno. Lo que voy a hacer es, en base a las habilidades de cada uno de ellos, yo decidí cuál parte le íbamos a dar a cada uno de ellos para apoyar a esta compañera. Al final, el trabajo se entregó, de hecho salió muy rápido, y el cliente, de hecho, al final pasó de tener una actitud un poco tensa, nos dio un reconocimiento, gracias por habernos apoyado, de verdad, estábamos también muy nerviosos, pero ustedes nos dieron una respuesta grupal. Entonces, este escucha que tuve de los compañeros fue muy buena. Lo que yo hice fue dirigir cómo lo íbamos a solucionar. Al final, salió muy bien este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a entonces a continuar con la tercera pregunta, y el orden en que quiero pedirles que me contesten son, primero Humberto, después Tonatiuh, y al final Ricardo, ¿de acuerdo? Y lo que yo quiero hacer más que hacer, una pregunta formal, es que quisiera que me platicaran un logro en el que ustedes hayan conducido a un equipo de trabajo a la consecución, o que se haya conseguido en equipo. ¿Cuál fue su aportación? ¿Cuál es su estilo? ¿Qué fue lo que pasó? Les pediría a quienes hayan sido el favor de referirnos las experiencias de los procesos electorales en los que participaron, que me dieran otro, de otro proceso, o incluso de otro trabajo, no importa, no tiene que ser electoral. Por favor, empezamos con usted, Humberto. Claro. Yo, la mayor parte de mis experiencias han sido en local, a partir de 2009, y no he tenido mucho, mucha crecimiento, tanto profesional como personal, y en ese sentido, pues, tendría yo que acudir de nuevo a esa experiencia, y bueno, sería un logro, un logro sería en el 2009, que tenía 24 años, y fui designado al Ejecutivo, pues, el logro fue conducir precisamente el proceso electoral con la mayor transparencia, con el mayor profesionalismo, y bueno, a buenos términos, buenos resultados, sin problemas, con todos los actores electorales y políticos conformes, y bueno, se oye muy fácil, pero en un municipio pequeño, esos aspectos son muy importantes, muy importantes, y se tienen que cuidar. A veces, a los municipios pequeños, se les demerita un poquito, precisamente, por su tamaño, diciendo que, pues, no tiene mucho volumen de procesamiento de datos, o de procedimientos, sin embargo, no es así, en los municipios pequeños, hay más tacto en todos los sentidos, no solamente con los actores principales o directos, sino que también con la misma sociedad, toda vez que, pues, todos nos conocemos, ¿no? En ese sentido, ese fue un logro muy particular, que a pesar de mi juventud, pues, haya salido el proceso, y de mi primera vez, como vocal, pues, el proceso haya salido sin ningún problema, y con todo a favor. Considero que ese es uno de mis mayores, pues, logros en ese entonces. Gracias, Humberto, muy amable. Por favor, tú, Natio. Gracias. Sí, directamente voy a traer un ejemplo, me gusta, es muy agradable para mí. Estando trabajando precisamente en una empresa, estando yo al mando del equipo, teníamos que renovar, renovar la vida de la empresa ante gobierno. ¿Qué sucedía? Teníamos que integrar un expediente completo, de todo el personal, desde cómo entró, cuáles son las, todas las documentaciones de compromiso, que se tenía que entregar a la empresa, y a su vez, formar el concatenado de información, que era una cantidad vasta, y teníamos tiempo límite. Al momento de juntar toda la información, llegamos a la instancia gubernamental, entregamos el trabajo, toda la información, y el resultado, el gobierno, otorgó, la permanencia, la renovación, de la unidad de verificación, por el tiempo máximo establecido. Entonces, literalmente, se mantuvo, la vida de la empresa, funcionando adecuadamente. De hecho, fue un logro adicionado, porque, de hecho, ahí, en ese momento, la plantilla de personal, pasó a ser del 50% más. O sea, se duplicó la plantilla. Entonces, mantener a las personas, en un orden, ya realmente, yo ya tenía ahí, alrededor de, 20 personas, en total. Entonces, llevar un expediente, muy rápido, de 20 personas, en completo orden, más todas las documentaciones, que solicita, punto por punto, la normativa, pues, es importante. Entonces, este logro, para mí, fue muy beneficioso, porque al final, logramos tener la permanencia. Muchas gracias. Por favor, Ricardo. Con gusto, consejero presidente, atendiendo a su recomendación, que nos hace, voy a colocar, un logro diferente, a la materia electoral. Yo soy una persona, que me gusta mucho, el fútbol. En una ocasión, llega el director, de la escuela, secundaria, donde he estudiado, y me dice, me pide el apoyo, y me comenta, Ricardo, usted ya está amable, de apoyarme, con los alumnos, que van a participar, en competencias deportivas, que se hacen, regionales. el maestro, de educación física, tuvo una incapacidad, el tiempo, era relativamente corto, eran tres semanas, y llegó, unos chicos, pues, no había equipo, no había unión, entre, entre ellos, había falta de respeto, los muchachos, incluso algunos, sin zapatos, algunos sin comer, fue un logro, el hecho de convencerlos, primero que nada, de cambiar su mentalidad, la verdad, todavía me llegan, esos recuerdos, y son muy gratos, de decir a ellos, que se podía, desde poner disciplina, al momento de los entrenamientos, de acompañarnos a su casa, de ir a pedir permiso, a algunos papás, para que ellos, les pudieran dar la oportunidad, porque había alumnos, que iban bastante mal, pero eran muy buenos, en el deporte, se fueron dando las cosas, empezamos las participaciones, y les soy honesto, no fuimos campeones, pero tuvimos el subcampeonato, y fue algo muy, muy gratificante para mí, que hasta hoy en día, cuando encuentro a la directora, o esos jóvenes, que ya son adultos, porque esto que les estoy platicando, tiene ocho años, pues, lo toman con experiencia, y nos saludamos, echamos relajo, cotorreo, en el aspecto de decir, ¿te acuerdas? ¿Cómo te hicimos? ¿Cómo te hicimos sufrir? ¿Cómo renegamos? Y al final de cuentas, lo que se logró, fue algo, fue algo, decían ellos en ese momento, fue algo muy chido, sí, ese logro, lo recuerdo bien, y de ahí, pues, me sirvió, para que, pues, más adelante, en mi comunidad, pues, me invitaran a participar, en otras cuestiones, en provee y beneficio, de mi localidad, esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Ricardo, son ejemplos muy, muy pertinentes, sus respuestas fueron adecuadas, fueron, adecuadas en tiempo también, entonces, quiero agradecerles, en nombre de mis compañeras, entrevistadoras, su disposición, para participar en este procedimiento, lo decía la consejera, al principio, nos estimula mucho, saber que, gente que ya ha participado, con el instituto, está interesada, en volverlo a hacer, y gente que no había trabajado, en cuestiones electorales, está dispuesta a participar, todos tenemos una oportunidad, será literalmente, el resultado, de las diversas etapas, lo que determinará, pero yo les quiero agradecer, mucho a nombre, de nuevo del instituto, y a nombre propio, su confianza, en los procedimientos, y su disposición, para adecuarnos, a estas circunstancias, en las que hemos tenido, todos que hacer, algún ajuste. Siendo las 16 horas, con 24, damos por terminado, este panel de entrevista, y de nuevo, les agradecemos mucho, a los resultados, que tengan buena tarde, y cuídense mucho. Gracias.